... Bueno, Intendente Julio Garro, en principio mucha gente con escepticismo y pocas ganas de ir a votar, un poco defraudada en la confianza por la clase dirigente. ¿Qué le dice aquel vecino que todavía tiene dudas de ir a votar? Bueno, primero que siempre los voy a entender, que entiendo que en el medio de una pandemia hay gente con dolor, con incertidumbre, con tristeza, con perdida de seres queridos, también con cierto enojo de cómo han sucedido todas estas cosas en los últimos tiempos, pero también contarles sin duda que hay que votar, hay que venir a votar porque si no, no tenemos derecho a quejarnos, ¿no? Digamos, si hay un día para elegir, un día para elegir, para castigar o para premiar, es este, es el día de la votación, así que vengan a votar, vengan a votar con libertad, vengan a votar con tranquilidad, pero sobre todo con mucha, con mucha felicidad porque estamos en democracia. Intendente, cuidado ahora muchas veces. Gracias.